Van a hacerse ya 10 años desde que se aprobase y todavía hay puntos que mejorar, ¿no? Siempre, mientras haya una muerta o una agredida, hay puntos que mejorar, pero la gente no sabe que acaban de dar un premio en Europa, y no no mujeres, a esta ley, porque el problema no es la ley, el problema es su aplicación y su detección. Es decir, lo que está pendiente es que tanto el Gobierno Central como el de la Comunidad de Madrid, que es el que nos ocupa, doten de sus presupuestos de medios suficientes para poder aplicar esa ley, porque desde el 2009 la vienen recortando hasta llegar a este año, que llegamos ya al 50% de recorte. Pilar, dicen que para el 2015 eso se va a corregir, por lo menos en los presupuestos del Estado, ¿pero sigue siendo insuficiente o eso va a ser una corrección correcta para mejorar esta situación? Mira, las mujeres lo que no somos son mostrumbas, y resulta que este año hay elecciones, entonces resulta que lo van a corregir en el 2015, ¿por qué no lo corrigen ahora? Si solamente es hacer un presupuesto diferente. ¿Cuántas mujeres tienen que morir hasta que eso lo cambie? Porque empiezan a estudiarlo en el 2015, ¿y qué van a estudiar? Que quiten, que devuelvan el dinero quienes se lo han robado, que lo apliquen a lo que le tienen que aplicar las partidas presupuestarias, y ya está, estamos hablando de heridas del Férez, no tenemos paciencia ni tiempo, y nos valen las pantomimas electorales, ya, ya está. Como tú decías, el problema no es la ley, el problema es su aplicación. En este sentido, Pilar, ¿cuáles son esos defectos, cómo afecta la política de los recortes? ¿Qué se está notando? ¿En la atención, en la asistencia médica, en la psicológica? Se está notando en todo. Mira, en 2013, las personas que dependían de los maltratadores eran un 50%. En 2014, son un 66%. ¿Por qué? Porque las mujeres no pueden salir de su casa con dos o tres niños que tienen, porque estas tienen niños, no han abortado, tienen todos sus niños. Y la única ayuda que encuentran es, si lo encuentran, una renta mínima de inserción, que es muy poquito, o un contrato precario que no les da para vivir con sus hijos e hijas. Entonces, es que estamos hablando de mentiras. Lo que necesitamos es empleo, servicios sociales, información para esas personas, que lo son, son profesionales, pero se ven desbordadas. Si tú tienes que atender a 50 personas cuando atendías a 10, pues esas otras 40 las vas a atender mal, pero no porque tú no estés preparada, sino porque no das abasto. En los colegios no se informa a los niños y a las niñas en la universidad. La publicidad es una basura con el cuerpo de las mujeres. Como se dan las noticias en televisión, con los periódicos, y no había denunciado. Bueno, ¿y qué? Si el asesino es el otro, es como lo de los viajes, ¿no? Pues eso, si el que ha ido a Canarias es otro, la señora no tiene la culpa, ella está allí. Otro de los problemas, Pilar, es que las estadísticas nos dicen que hay una gran cantidad de mujeres que no confían en los procesos de atención y que una vez se han iniciado y se han acogido a la ley, se echan para atrás o se frenan. ¿Por qué esa falta de confianza? ¿Cuál es el problema? Bueno, eso es también un mito. Si tú inicias un proceso que dura dos años y no tienes lo que he dicho antes, empleo, mi casa, ni protección, pues seguramente lo que buscarás es un apoyo familiar o un apoyo de otro tipo. No puedes estar expuesta. Es que estamos hablando de la vida, de la vida que en un momento determinado te sale un... Pero las mujeres llaman, denuncian, llaman al 016, van a los puntos de violencia, van a las asociaciones. ¿Qué pasa? Que una gran parte del trabajo que hacían las asociaciones, como no tienen subvención de ningún tipo, que lo de las subvenciones, yo me gustaría hablarlo largo y tendido, porque las subvenciones son el reparto de la riqueza que generamos los trabajadores y las trabajadoras. Esas organizaciones ya no pueden funcionar. Entonces te encuentras con una estructura de servicio social adelgazada, con unas asociaciones que han desaparecido y con las mujeres enfrentándose al miedo, al maltratador y a un sistema que no las tiene de cuenta. Entonces yo diría que hoy menos discursos en las sedes de los gobiernos y ese dinero que se gasta hoy en eso, que lo apliquen en puntos de violencia, en casas de acogidas y en prepararse para erradicar de verdad. ¿En el caso de la Comunidad de Madrid, de la afección de este problema de la Comunidad de Madrid, ¿los problemas son similares a los estatales? Sí, lo que pasa es que nosotros somos la tercera comunidad en algunas cosas y la primera en otras. La primera en llamadas al 016 y la tercera en cuanto a violencia de género, siendo el 52% de la población mujeres. O sea que el problema es grande, porque además no afecta solo a la mujer que lo sufre, sino a sus padres, a sus compañeros, a su familia, a sus hijos e hijas. Entonces la muerte es la puntita del iceberg que vemos y que nos da más favor, pero la muerte es muy dura, pero una vida de maltrato y una vida de abuso es muchísimo. Remontándome algo que has nombrado antes, también destacáis un poco el problema que tiene este asunto en la adolescencia. Es un sector poblacional que hay que destacar, porque evidentemente en este sentido es más vulnerable. Sí, pero además es el resultado de nuestro sistema educativo. Es decir, si los chicos y las chicas no se les enseña lo que es la coeducación, el respeto, el valorarse a sí mismas, el que ellos no son quienes van a ser los papás de familia que van a proveer a la casa, como en la prehistoria, pues estos chicos y chicas van teniendo los valores que reciben de la televisión, de la Iglesia Católica, de la parte chunga de la Iglesia Católica, que también la hay buena. De la publicidad de los videojuegos, mira, hay un estudio que ha hecho el propio ministerio que dice que hay más de 10.000 registros en videojuegos que incitan a la violencia de género. Habéis visto los anuncios de perfumes de coches que siguen consagrando el poderío del varón sobre las mujeres como objeto. En este sentido, ¿la ley contempla también una respuesta, plantea una respuesta al abuso sexual, por ejemplo? Claro, la ley lo plantea todo, pero es que no lo aplican, pero no solo la de violencia, también la ley de igualdad. La ley de igualdad dice que todos los contenidos de los libros de texto se tienen que revisar, que todos los contenidos de la publicidad tienen que respetar un código ético en el respeto a la mujer, el lenguaje se tiene que tener en concentración, pero luego permitimos incluso a alcaldes que nos ofendan públicamente, diciendo las tonterías que dice la alcaldía de Valladolid, o la señora Oriol, por ejemplo. Pues, ¿qué vamos a hacer si tenemos a estas gentes en las cúpulas? Pues, a ver si nos cambiamos, ¿no? Eso te iba a preguntar, Pilar, que ante ese panorama, ¿qué están nuestras manos a hacer? Bueno, nosotras estamos en la calle todos los días, en los convenios colectivos, en los protocolos de acoso en las empresas, atendemos a las mujeres, aguantamos que se nos llame de todo, pero aquí estamos, y aquí seguimos siendo referencia de muchas mujeres que algunas vidas hemos salvado, y lo que le decimos a la población es que vote, pero que vote bien, a quien quiera, pero bien. Desde luego, el gobierno este ya se ha visto lo que da de sí, y que nos respetemos, que el trabajo de los sindicatos hay que respetarlos. Bueno, pues, te deseo mucha fuerza en el camino, y que se sigan salvando vidas, que no hayan vidas que salvar incluso. Pues, que os deseo suerte también. Gracias.